Les voy a proponer que hoy hagamos un ejercicio de indagación que titulamos ¿Cómo hacer desaparecer la muralla imaginaria que me separa de los demás? Esto no es un discurso para dar cátedra, sino un ejercicio de indagación interna que tiene valor en la medida que cada uno de nosotros lo haga en sí. La comunicación es relación. La comunicación es el flujo de intercambios de señales que nos permiten compartir nuestras vivencias y su aprendizaje. Si el flujo de señales es fluido, también lo será el aprendizaje significativo que nos permitirá evolucionar. Cuando la comunicación fluye sin resistencias, siento armonía conmigo mismo y con aquello que me comunico. Cuando la comunicación fluye sin resistencias, me siento abierto, coherente, vital y sin condiciones. Este es el tipo de comunicación que necesitamos para que la vida fluya sin conflictos. Pero, ¿cómo lograrla? Si lo cierto es que mi ego mantiene una muralla imaginaria de pensamientos conflictivos que me hace sentirme separado de los demás. Sentirme inseguro con mucha gente. Sentir temor a la soledad. Sentir desconfianza de mucha gente de la que intento esconderme. Nos preguntamos, como indagación, ¿cómo hacer desaparecer esa muralla que es imaginaria? Esa muralla de conflictos creados por el irrefrenable flujo de pensamientos involuntarios. El primer paso requiere, exige, que caiga en cuenta que el pensamiento no solo es un maravilloso recurso que nos ha proporcionado la naturaleza para analizar y aprender, sino que tiene la propiedad de dividir y separar todo lo que nos representamos a través de él. Cuando me represento al otro a través del pensamiento, me siento separado de él. Cuando me represento a la naturaleza a través del pensamiento, me siento separado de él. Cuando me represento al universo a través del pensamiento, me siento separado de él. Y vuelvo a preguntarme, ¿cómo puedo disolver la muralla imaginaria? Y imaginaria, creada por la propiedad de dividir y fragmentar del pensamiento. Parece lógico que la solución no podré crearla desde el mismo pensamiento que creó la muralla. Y me pregunto, ¿qué puedo hacer? Yo les propongo para que indaguen en ustedes mismos. Puedo sentirme presente. Puedo sentirme presente sin valorar si me agrada o no lo que siento. Puedo sentirme presente sin juzgar como bueno o malo lo que siento. Puedo sentirme presente sin pensar en lo que siento. Puedo darme cuenta que siento mi presencia. Puedo darme cuenta que siento mi existencia. ¿A quién más, verdad? Sintiéndome presente, la comunicación fluye sin resistencias. Lejos de los conflictos que acompañan al ego, siempre presente junto a las murallas imaginarias que construye el pensamiento. Asumir una vida diaria en la que nos sentamos presentes mejorará significativamente nuestra vida al desaparecer la ilusoria muralla que nos separa de todo y de todos. Te propongo que esta semana sientas tu presencia. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.